No se lleva muy bien con el materialismo que nos rodea y se define, se define a ella misma como un poco hippie, esto me gusta. Durante su estancia en Bakú se atrevió a reunirse con activistas pro derechos humanos y denunciar las violaciones de los derechos humanos en Azerbaiyán, que aseguró se cometen a diario. Esa mujer no es ni más ni menos que Loren, bienvenida. Gracias, gracias. Entendí la parte hippie. Ha entendido la parte. Me gusta además mucho esa parte tuya. Bueno, hace ocho años te presentas a Pop Idol, popular formato de concurso que busca talentos musicales. Hoy das entrevistas, hoy promocionas tu trabajo, eres una gran estrella, eres conocida a nivel internacional. Lo que te está pasando va un poco más allá de tus expectativas o te lo esperabas realmente. Yo siempre he tenido un sueño que quería hacer, que quería crear música, de mi manera. Dice que siempre soñó con dedicarse a la música, hacer música a su estilo. Que no se imaginó cuánto trabajo eso llevaba, pero sí, sí siempre soñó con estar sobre el escenario como hace ahora. Bueno, ha declarado alguna vez que es muy importante además para ti conseguir expresarte a través de tu música. Bueno, no hay más que verte encima de un escenario. Que la parte que escuchamos aquí es tu voz, es tu esencia. ¿Pero tú crees que para ver realmente a Lorraine hay que verla al 100% encima de un escenario? Yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo, porque tú sabes cómo es cuando te encuentras a la gente. Si te hablas en el teléfono, es una conexión, pero no es lo mismo que cuando te estás en frente de alguien. Es sobre energía y te das y te das. Yo en el escenario, te doy mi energía y te veo a la gente en el ojo y te doy. Dice que cree que es la mejor forma de hacerlo, que es como hablar por teléfono. No es lo mismo hablar con alguien sin verle y al final el mirar a los ojos, el tener a alguien en frente es lo que hace, lo que te permite transmitir energía y a ella le gusta hacerlo así desde el escenario. Pero bueno, esto es cosa de gusto, si hay gente que a lo mejor no necesita eso, para ella sí es importante. Casi ha pasado un año desde que te alzaste con el éxito en Eurovisión. ¿Cómo te llevas con el festival? ¿Estás ya cansada de hablar de él? No, 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 no puedes estar cansada de eso. Empecé esto y estoy agradecida, porque me ha dado una experiencia que voy a cargar para el resto de mi vida. Ya sabes, he estado trabajando muy duro para esto y para poder crear algo y también te aprecias por la gente por esto, porque esto fue una manera muy especial y fue una performance muy especial. Dice que no, que no se cansa y no se puede cansar nunca porque está agradecida y es algo que llevará con ella misma toda su vida, que fue muy importante sentir que a la gente le gustó, le transmitió algo, que a la gente eso fue importante para ellos, no se puede cansar de eso porque sería una falta de respeto. Y tanto nos gusta esa canción que la vamos a escuchar justo ahora. Vamos a escuchar esa euforia, esa maravilla. Bueno, pues esto así es como sonaba euforia, de hecho no hay más que escuchar a esta mujer, la energía que tiene encima de un escenario fuera de él. Da igual, es que además si vosotros pudierais verla cara a cara os daríais cuenta de que transmite mucha transparencia, mucha paz. Una de las primeras cosas que hiciste al llegar a Bakú el año pasado fue reunirte con un grupo de activistas pro derechos humanos para denunciar la violación de los derechos humanos que precisamente hay en el régimen de Azerbaiyán. Seguramente te dijeron, no te metas en política, ten cuidado, pero tú dijiste que tenías que hacerlo. ¿Hasta qué punto sabías tú que tenías que hacer eso? Es muy importante, es una de las cosas más importantes que tenemos. La música es importante, es un placer, pero no puede venir antes de los derechos humanos. Es, ¿sabes lo que quiero decir? Y creo que tienes que tener experienciado pobreza y depresión. Y yo soy de África, soy de Morocco, y es difícil ahí para las mujeres y para las personas y sus derechos. Y así, para mí, para venir a Azerbaiyán, en realidad la información vino a través de la redacción social. Sí, para la redacción social. Y así, alguien me informó y me dijeron que podía hacer algo. No estoy tan interesada en la media si no puedo dar, si no puedo decir algo importante, si no puedo hacer una diferencia. ¿Por qué sentí aquí y ser ego? Es tan insegurante después de un tiempo, si me preguntas. Se sentía bien, y eso es parte de mí, y tengo un tiempo difícil de cerrar mis ojos y no ver cosas. Dice que es muy importante, que es más importante que al final la faceta de disfrutar de la música solo con música. La música es expresar, dice que es muy importante que cosas tan grandes como los derechos humanos estén por delante. Ella dice que ya viene de Marruecos y que allí se viven situaciones muy complicadas, las mujeres pasan por situaciones muy complicadas. Además, que es importante, si estás en medios de comunicación, aprovecharlo para decir algo, para denunciar, para llamar la atención sobre lo que dice derechos humanos, las situaciones de la mujer en Marruecos, la pobreza, etc. No estaría interesada por los medios de comunicación si no pudiese aprovecharlo para decir cosas que importan. Bueno, cambiando un poco de asunto, la verdad que la puesta en escena de Euphoria es muy onírica, es... no sé, a mí me gusta mucho. Pero hablando de lo onírico, ¿con qué sueña, Loren? Eso fue una pregunta difícil. ¿Qué sueño de mí? Creo que, sinceramente, yo sueño de, primero, de lograr las cosas que quiero, y también de balance en mi vida, en un modo. Y es más difícil que... no sé, tú sabes, todos saben, pero para obtener algún tipo de balance. Pero sueños siempre cambian, dependiendo de quiénes encuentras y qué experiencias en la vida. Así que, ahora mismo, diría que lograr las cosas que amo y lograr un balance en mi vida. La próxima vez que me vayas, probablemente tengo un nuevo sueño. Dice que es una pregunta complicada, pero que seguramente con lo que sueña ahora es con conseguir esas cosas que valora, que son importantes para ella, y conseguir el balance en su vida. Pero que, bueno, que depende del momento, de a quién conoces, con quién te encuentras, que los sueños van cambiando. Que probablemente la próxima vez que la veamos tenga un sueño nuevo. Eres sueca, pero eres de origen marroquí, tienes ascendencia a bereber, vives en uno de los países más desarrollados de Europa. ¿De qué podemos avergonzarnos en el primer mundo y de qué podemos sentirnos realmente orgullosos? Dice que en nuestro país, en Europa, en comparación con el tercer mundo? ¿De qué podemos ver? Eso es tan... No deberíamos ser tan jurídicos, creo. Es muy fácil... Es una pregunta muy difícil. Creo que la gente en Europa, tenemos una responsabilidad hacia el tercer mundo. Y por su situación, de que de alguna manera... Tenemos información que necesitamos enseñar. Y tienen información que enseñarnos, yo no voy a juzgar a nadie, así que debemos ser orgullosos de nosotros, creo. Y no juzgar a los otros. Eso va para el tercer mundo y para Europa, creo. ¿Eso no hace sentido? Dice que cree que es una pregunta muy complicada, pero que cree que deberíamos avergonzarnos o al menos intentar evitar juzgar, juzgar a quien no vive en este primer mundo, desde aquí no juzgar a los demás. Y que cree que lo que deberíamos es aprovechar la información que tenemos, la posibilidad de estar informados que tenemos para enseñar, pero que a la vez ellos también, quien no vive en este primer mundo, desde el tercer mundo nos puede enseñar cosas a nosotros. Estoy completamente de acuerdo con ella. Y si os parece, antes de una pequeña historia que tenemos preparada con ella, una cosa que te va a gustar mucho, vamos a escuchar el segundo sencillo, que ahora está también sonando aquí XFM. My heart is refusing me. Y después de escuchar este My heart is refusing me, vamos a por una cosa que te va a encantar. Sí, ya te la tenía prometida, así que vamos a por ello. Es un jueguecito que nos hemos sacado de la manga, porque aquí en el estudio no solamente está Lorín conmigo, ni muchísimo menos, sino también tenemos a una persona que es un fan incondicional de Eurovisión. También lo es de ella, de Lorín. Él se llama José García. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco nervioso, ¿no? Lorín yo creo que es una persona que transmite eso, ¿no? Esa tranquilidad. Sí. Esa, no sé, y para un fan de Eurovisión como yo, pues también bastante emoción, ¿no? Bueno, pues vete relajando como puedas. Me relajo. Porque vamos a jugar a nuestro juego IKEA o Flirtea. ¿En qué va a consistir esto? Pues bueno, es muy sencillo. Como todos sabemos, Lorín es sueca, entonces te va a decir unas palabras en sueco. Y tú vas a tener que adivinar, por lo que te venga a la cabeza, si esa palabra es una palabra de un artículo de IKEA o si bien está flirteando contigo. Así que son cinco palabras y la primera de ellas es la siguiente. Yo creo que está filtreando conmigo, sí, sí, es difícil la palabra, eh, filtrear. Sí, sí, pues efectivamente tanto para José porque te acabo de decir que tienes unos ojos muy bonitos. Ay, mira, gracias, lo bien. Vamos a por la segunda. A mí eso me suena a una mesa, por ejemplo, de IKEA, ¿no? Dime que tienes el catálogo en casa. Pues no sé si es una mesa o no, pero sí suena a mueble de IKEA. Mesa con silla de cocina incluida, muy bien. O sea, ole, 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 ole. Vamos a por la tercera que ya llevas dos, eh, vamos a por ella. Emelta. Yo creo que vuelve a tontear conmigo esta vez. Sí, con un par de fundas nórdicas del IKEA, ¿no? Anda, mira. Este iba con trampa. Bueno, es que alguna tenías que fallar, si no te estabas asustando. Venga, la penúltima, vamos a por ella. ¿Cómo lo tres que me me di? Yo creo que es demasiado largo para ser el nombre de un mueble de IKEA, con lo cual yo creo que esta vez sí que tontea conmigo. Sí, a ver, a qué bien te viene la lógica, de verdad, me estás dejando loca, José. Pues muy bien, porque te acabo de preguntar que si quieres tomarte algo con ella. Pues claro, ¿no? ¿Verdad? Ya que te lo pone tan fácil. Bueno, quinta y última. Difícil, ¿eh? Stilic. Te voy a dar una pista. Puede significar o guapo o cuchillo. Pues me quedo con la primera, guapo, ¿no? Será cuchillo, pero yo por... Si Lorín me dice guapo, vamos, yo encantado. Así que como no sé qué significa, yo opto por guapo. Yo te digo que eres muy stilic también, ¿no? Stilic. 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 Eres muy guapo. Sí, señor. Cuatro. O sea, de cinco hemos hecho cuatro. Perfecto. Yo creo que te mereces un gran aplauso. Piden lo que quieras. También realmente a Lorín, porque estará encantada. Bueno, yo os voy a dejar que habléis de vuestras cositas, ¿vale? A Lorín le voy a desear la mayor suerte del mundo. Te deseo, sinceramente, muchos éxitos y que sigas siendo tan tremendamente bonita por dentro como por fuera. Thank you. Gracias. Thank you. Chau. Chau.